Eternals es la nueva película de Marvel dirigida por Chloe Zhao, una nueva película a un tamaño y escala que no habíamos visto en el universo Marvel, todo esto con los riesgos que significa una historia tan ambiciosa. No olvides unirte a la comunidad de este canal y compartir el video, mi nombre es Lyper y esto es LiveSonic. Los seres conocidos como Eternals han estado vigilando a los humanos durante siglos, con la condición de no intervenir en sus actos como Babilonia e Hiroshima. Su presencia ha estado en las mejores y peores situaciones de la humanidad, manteniendo un equilibrio, y sus creadores, conocidos como los celestiales, encomendaron a estos seres proteger a toda costa a la humanidad y el planeta Tierra, de unos seres llamados desviantes. Sin embargo, una crisis que rodea a cada uno de los Eternals los lleva a reunirse y revaluar su relación con los celestiales, la humanidad y el planeta. Eternals es una historia muy densa, por lo que el desarrollo de la película desde el primer minuto será algo demasiado lento, todo esto para entender la relación e historia de estos seres místicos. Sin embargo, todos y cada uno de los conceptos en pantalla son tan masivos que realmente se siente como una película que no es de superhéroes, y la directora al mando se toma bastante tiempo para mostrarnos quiénes son los celestiales, los Eternals y los desviantes. Es así que más allá de la acción en pantalla, la dirección de Chloe Shaw está enfocada aún más en la belleza de contar una historia firme con paisajes alucinantes. Es así que en esta película literalmente puedes encontrar de todo, por ejemplo, una escena con un toque Bollywood y referencias a otras películas y el cine independiente. Además, a la directora también se le atribuye el mérito de presentar un elenco enorme y variado, desde características como un personaje sordo o gay hasta una clara diferencia entre sus raíces de origen y las preocupaciones sobre temas como el genocidio y la guerra. Por lo que en el mejor de los casos, la diversidad de rostros y la inclusividad de pensamiento son un reconocimiento de lo lejos que han llegado a las películas de Marvel. Sin embargo, esto también está pensado de manera ingeniosa para asegurar una conexión con las audiencias en cualquier rincón del mundo. Recordemos que Marvel, a la hora de introducir varios personajes al mismo tiempo, pueden cometer un gran error, y Eternals no es la excepción, ya que la película hace todo lo posible por presentar a los personajes, sus relaciones, poderes y objetivos, pero la historia de fondo es inmensa para comprimirla en un poco más de dos horas, por lo que una secuela será evidente en algunos años. La realidad es que a pesar del vasto elenco, encontramos que muchos de los Eternals no tienen un papel relevante o por lo menos su tiempo en escena es corto. Es como si todos los Eternals, a excepción de Cersei e Icarus, estuvieran peleando por un minuto en pantalla, y lamentablemente solo se convierten en personajes secundarios, y ni hablar de los desviantes, los cuales son antagonistas que con el ritmo de la película te olvidas que están ahí, y que también representan un problema en turno. Pero no es que las películas de Marvel no puedan manejar tantos personajes, películas como Los Vengadores o incluso Los Guardianes de la Galaxia son el testimonio adecuado de una buena integración e historia coherente con docenas de héroes y villanos en una sola película. Pero regresando a los personajes, todo estaría bien si los Eternals estuvieran haciendo cosas interesantes, pero la primera mitad de la película consiste principalmente en mostrarnos cómo los Eternals se prepararon hace miles de años en su misión de acabar con los desviantes, y una secuencia en donde los miembros tienen que reunirse. Y repito, procesar la película es bastante lento, y sin duda para muchos será muy aburrido. Por lo que gran parte de todo el odio generado hacia esta película se debe principalmente al nuevo enfoque y ritmo que presenta la directora Cargo, además de algunos comentarios que hizo previamente, ya que Marvel originalmente quería presentar a Eternals como una película digna de competir en los premios Oscar, así que justifica un poco lo que realmente querían mostrarnos. Sin embargo, esto es algo bueno, pero pueden tener consecuencias graves, ya que he admirado bastante el nuevo enfoque de Marvel. Por ejemplo, las últimas películas del estudio que dan lugar a la nueva saga se han mostrado con una dirección completamente distinta, y es una forma de darle autenticidad a cada nueva película. Ya que no me dejarán mentir, a veces las películas de Marvel se sienten como si estuvieran grabadas de la misma manera y con el mismo ritmo, y lo que se pretende en esta nueva saga es otorgar una libertad creativa que lleve a otro nivel las nuevas películas de Marvel, con todo y lo que esto significa para los fans y la crítica. Es precisamente que Eternals es una película ambiciosa y no satisfecha con solo mostrar a muchos personajes, también lo hace con el resto del mundo. Es precisamente que Eternals es una película ambiciosa y no satisfecha con solo mostrar a muchos personajes, también lo hace con el resto del mundo, mostrando imágenes en diferentes épocas y localidades que van desde un común Londres hasta los imperios azteca. Desiertos, playas nubladas y las exuberantes selvas tropicales hacen de esta película una muestra de realidad que, obviamente, el trabajo de CGI a menudo no logra. Todo esto es solo el reflejo del excelente trabajo de la directora en presentarnos algo más allá de lo simple que puede ser un superhéroe. De alguna manera, entendemos que la responsabilidad de proteger el planeta Tierra está plenamente justificado, presentando de la mano con escenas moderadas de acción y algo de humor. Pero los verdaderos honores son para los equipos de acción y efectos visuales, ya que a pesar de una introducción pobre y con un flujo lento en cuanto a las historias de fondo, Eternals es una película bellamente filmada y las escenas de acción elevan los estándares antes vistos, sobre todo en esos rizos y destellos bastante originales que se usan como una alternativa a los poderes y habilidades típicas de superhéroes de Marvel. Aunque es cierto que no todas las imágenes imponen respeto, en especial algunos trabajos de CGI que no se ven del todo pulidos y suelen distraer mucho. De todos modos, las peleas especialmente en el último tercio de la película son asombrosas con un ritmo hermoso y repletas de detalles. Eternals de alguna manera ayuda a fusionar lo físicamente espectacular y filosófico en ella, por ejemplo con los celestiales, ya que con solo su mínima presencia te das cuenta de lo importante que son estos seres y la magnitud de un poder tan increíblemente vasto que se encuentra en el universo, ya que son los creadores del cosmos. En conclusión, Eternals es la película más diversa y arriesgada de Marvel, incluso mostrando escenas subidas de tono para el público que normalmente van dirigidas. Es una experiencia enriquecedora a nivel cinematográfico, pero en momentos olvidas que es una película de superhéroes y personajes de cómics, y en última instancia intenta ser demasiado y sufre de ello. El elevado objetivo de la película para la creación de nuevos íconos en el universo Marvel tiene potencial, y creo que Eternals solo es la base de lo que el estudio nos tiene preparados para la siguiente entrega y ajustar algunos errores que evidentemente hicieron presencia en esta película. Respecto a las escenas postcréditos, Harry Styles se presenta como Eros, el príncipe titán y hermano de Thanos, el cual ayudará a los eternos restantes a liberar a su equipo de los celestiales por los actos cometidos al final de la película. Y la última escena pero no menos importante es el personaje de Kit Harington, que dará introducción a Black Knight, y al fondo una voz le susurra al oído si él está preparado para lo que viene. Esa voz hasta el día de hoy se confirmó que es Blade, interpretado por Marshall Ali. Recordemos que próximamente tendremos una nueva película de este icónico cazador de vampiros. Hemos llegado al principio del fin, agradecería mucho el que compartas a LiveSonic en todas tus redes sociales. Mi nombre es Lifer y recuerda, el entretenimiento no tiene límites. Gracias.